El ciclismo ecuatoriano juvenil, porque estas fotografías son de los campeones. Oro Panamericano Juvenil en Bolivia. Velocidad Olímpica Masculina, Michael Gutiérrez, Francisco Bone, Alan Lozano, todos ellos de Pichincha. En Velocidad Olímpica Damas, Donny Samaniego, ese es de Zamora. Génesis Lozano de Guayas y ese es un nuevo récord Panamericano. Además, esas son las buenas noticias. En Scratch Femenino, Taís Herrera de Pichincha consiguió la medalla de plata. Esto sucedió en Cochabamba, Bolivia, nuevo oro y plata Panamericana para Ecuador. Y además con un nuevo récord, que es lo que más nos importa, nos interesa. Noticia que nos entregaban hace instantes. Nada más, felicitaciones a estos jóvenes ciclistas ecuatorianos que nos hacen brillar a nivel sudamericano. Ya tendremos imágenes, hoy hemos tomado algunas fotografías de los organizadores, del entrenador, de los propios competidores para poder comunicarles de esta nueva alegría para el ciclismo nacional.